Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Rincón Musical. Con una banda que sigue de gira por aquí. Cuando estoy hablando, trate de no hablar, ya se lo expliqué en el corte. No hable cuando yo estoy hablando porque se empata todo. No se puede hacer de vuelta esto, director. Entendimos hermano, entendimos hermano. Bueno, seguimos. Cállate, cállate. Un pequeño inconveniente. Espera tu turno, importante no interrumpir con tu turno. Lo que le pido por favor, que ya va a tener la palabra, que en el momento que presente. Cuando él diga hermano. Toda la palabra va a tener, toda la palabra. Tú empiezas a hablar, no empiezas a hablar cuando el conductor está hablando. El grupo calle... 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 Calle 14. Calle 14. Influenciados por Calle 13, admiradores de Calle 13. ¿Qué está diciendo hermano? Somos más que ven, nosotros somos 100 metros más. 100 metros más. ¿Cómo vamos a estar influenciados por esa misión capitalista del mundo, hermano? Tú estás... ¿Qué crees que somos nosotros? ¿Qué crees que tú nos ves como dos payasos? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué está...? ¿Por qué empieza la nota así, agresivo, en modo capitalista? Claro, pero acá dice que son negros... De un modo, no hermano, no fraternal, no latinoamericano. Tú, a ver, dame un abrazo. ¿Ah, sí? Latinoamérica, abrazar. Abrazar, hermano. Abrazar, hermano. Nosotros vinimos de un país, de un país muy chiquitico. Un país muy chiquitico. Así, una islica. Una cosa... Una cosa que mantiene una efervescencia revolucionaria, hermano. Una banda efervescencia. Mira, yo te voy a contar. En 1959 hubo una revolución, hermano. Una revolución. Una revolución. Y Batista se fue de mi país. Y vino Fidel Castro. Con los barbudos. Le decían los barbudos. Los barbudos. Este es un programa de música. Estuvieron, pero deja que te cuente, hermano. Porque si todos lo vamos a resumir a una canción de Luis Miguel, el mundo no va a evolucionar nada. Tenemos cinco minutos para la nota. ¿Cómo le digo? Cinco minutos. Mucho más. Cinco minutos. Cinco minutos yo te cuento de la revolución cubana. Entlé, entlé. Ha habido un argentino, que tú no lo conoces, que no lo conoce mucho en Argentina. No lo conoce nadie. No lo conoce en el mundo, porque ha triunfado ahí. Claro. Que es el Che Guevara, hermano. Ernesto Guevara. ¿Cómo no conoce con el Che Guevara? Todo el mundo conoce al Che Guevara. Poca gente lo conoce. Poca gente lo conoce. El Che Guevara ha ido y se ha juntado con Fidel y con Raúl. ¿Sabe dónde? ¿Sabe dónde? En la Casa de María, en México. Todo. Y ahí, porque quedate quieto, chicos. Estoy contando una cosa seria. Se han juntado y han ido en un barco que se llama Grandma. 70 tipos, 82. Han matado 70, han quedado 12. Esos 12 se han agarrado para la Sierra Maestra. Pero este es un programa de música. Por eso en la Sierra Maestra. Deja que te diga esto, chicos. Por lo menos, hágamelo con música. La Sierra Maestra. Había uno que se llamaba Almeida, el negro cojonudo. Y estaba Camilo Cienfuegos. Y ellos han bajado y le han... Bueno, han tomado La Habana, han tomado Santa Clara, han tomado lugares de esa isla tan chiquitita. Y hace 40 años, 50 años, hermano, que esa isla resiste al bloqueo de los Estados Unidos, Norteamérica. Pero usted me viene a contar la historia de Cuba. Todos la sabemos, la historia de Cuba. No, ¿cómo va a ser un programa de música? No la sabe, hermano Blanco, no la sabe. Pero va a ser el de Felipe Pini, este es un programa de música. Nosotros vivimos un bloqueo. Perdón. Y estamos un poco... Pero bueno, la música es así. Siempre estamos un poco... Siempre estamos un poco... Es así, hermano. Es así, es así. Hay que difundir la revolución. Porque Fidel ya no está más, hermano, al frente de Cuba. Tú no lo sabes, el mundo no lo sabe. El nuevo presidente de Cuba es Raúl Castro. Raúl Castro. Es el hermano más chico. El hermano... ¿Cuánto tiempo hace que están en el país? Cuatro días, hermano. Cuatro días. Cuatro días. Y vienes directamente de La Habana a Córdoba. No, llegamos a Miami primero. ¿A Miami? Hicimos Cala. Hicimos Cala. Hicimos Cala en Miami. Luego hicimos Cala en Puerto Rico. ¿Y cómo fueron de La Habana a Miami? En Balsa, hermano. En Balsa. En Balsa. Alta Balsa. Almada por nuestra propia manita. Alta Balsa, hermano. Alta Balsa. Salimos a las dos de la mañana. Y a eso de las siete y media u ocho estábamos en el Jarro Café desayunando del otro lado. Tranquilito nomás. En el Jarro Café desayunando. Sí, con Madonna. Sí, estábamos ahí con una gente que... Es más, ¿qué te dijo Madonna? Cuéntale al hermano. Porque Madonna había estado en Cuba con Sean Penn. Y me había conocido. Y me dice, eh, Dr. Dre, eh, fa, y nos abrazamos ahí. Fue muy emocionante. ¿Cómo es? Tú que le esquivaba un poco la mirada. Dr. Dre, Dr. Dre. Mi nombre es Dr. Dre y soy Calla 14. Y Dr. Dre le esquivaba un toque la mirada porque no se quería encontrar con Madonna. Era incómodo en ese momento. Era incómodo, era incómodo. Y además es capitalismo puro, hermano. Porque esto tiene que ser socialismo, hermano. Esto tiene que ser socialismo. Socialismo. Ustedes no conocen el socialismo. No. Nosotros lo vamos a difundir. Nosotros vamos a ir con canciones muy profundas. Mira. Por ejemplo. Tú, 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 cha. Tú, tú, cha. Tú, tú, cha. Yo pisaré en las calles. Tú, tú, cha. Yo pisaré en las calles. Mardero. Nuevamente. Tú, tú, cha. Nuevamente. Tú, tú, cha. De lo que fue Santiago ensangrentada. Toda la costa, toda la costa, toda la costa, toda la costa, toda la costa. Tú, cha. Un lugar en una alameda. Tú, cha. Semprano que nadie. Tú, cha. Pero, perdón, perdón. Pero esa es la moneda. Toda la sierra, la sierra chica. Toda la sierra chica. Toda la sierra chica. La sierra chica. La maestra. Con el tortillo. La sierra chica. La sierra chica. Desde en la huéncu y yo. Agua para un pillo. Agua para un pillo. Agua para un pillo. Entiende tú. Nosotros vamos bajando la necesidad de la gente en el lugar donde vamos con aquellas grandes canciones que supimos componer al favor de la bantana. ¿Cómo componer? Esa canción no es de ustedes. ¿Cómo esa canción? Esa canción la compuse en Chile, hermano. ¿Cómo no va a ser una generación de Pablo Milares? Esa canción la compuse cuando nosotros veníamos bajando, había un homenaje a Salvador Allende. Y yo dije, acá tengo una canción, acá tengo una canción, hermano. Y antes de llegar a Cóldoba, venía pensando, y digo, Salvador Allende. Y por eso digo a la moneda, a una vida cegada en la moneda. Y ellos ya la han entendido mal, porque dicen, la vida cegada en la moneda, porque la gente cree que la vida está cegada por la moneda. No, la casa de gobierno de Chile se llama la moneda, hermano. Por eso lo hice, mirando la casa de la moneda. Doctor, esa canción es de Silvio Rodríguez. No, esa canción me la robó Pablo Milanes. Pablo Milanes es de Silvio Rodríguez, pero no es suya. Si quieres que te diga una cosa más, hay un chiquitín, un chiquitín había en Cuba, Santiago, ¿te acuerdas de Santiago? Sí. Que hace poquito lo dejó, pobrecito. Y dijo, qué buena canción, qué buena canción. Cuidado porque te la van a estar bien. Y nosotros no registramos las canciones. Y no registramos las canciones porque somos socialistas, hermano. Porque no estamos con el imperio. Y porque queremos, mira, yo le hice una canción. No, no me puede controlar el programa, el programa es mío. Escúcheme una cosa, el programa es mío. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No me estoy poniendo nervioso. No te pongas nervioso. Quiero dar un espacio a la difusión musical. En Cuba nos tomamos nuestro tiempo. En Cuba nos tomamos nuestro tiempo. Bueno, pero este programa lo conduzco yo. Usted conduzca a su revolución. No, 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 no. ¿Van a hacer un tema más? Tenemos un tema muy especial. Alto tema. Y tranquilo. En un segundo, en uno segundico, iremos con la tanda publicitaria. En uno segundico nomás. En uno segundico nomás. Que espere el director. Que espere el director. Que espere el director. Un tema más de calle... Un tema más. Catorce. Catorce. Y nos vamos a una tanda. Adelante. Hasta siempre. Comandante. Che Guevara. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. Uuuuh. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. Peguerita no podrá. Ya su cara es un retrato. Que ven remeras por todo el mundo. Calle Catorce, bailalo. Calle Catorce, bailalo. Calle Catorce, bailalo. Calle Catorce, bailalo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Che Guevara, aguante. Muchas gracias. Muchas gracias. Calle Catorce, aquí en nuestro programa El Rincón Musical. Dígame nomás, ¿cuál es su próxima fecha? ¿Dónde van a tocar? Y por favor, dejen el estudio de una buena vez. Estaremos el catorce de septiembre en Unquillo. Estaremos el catorce de septiembre. En Unquillo estaremos en tu tierra. Están promocionando la fecha ahora. Estamos en febrero. Sí, catorce de septiembre venimos, hermano, porque tenemos... Para que no se olvide la gente, ¿eh? Para que no se olvide la gente. Catorce de septiembre, 21 horas. Catorce, el catorce de septiembre. Tocamos siempre los catorce. Estamos en Córdoba, en Unquillo. Señor director. Catorce, el catorce de septiembre. ¡Suscríbete al canal!